Hay un lugar en la ciudad donde tú dices que todo es simplemente delicioso. Ven ya a Ricuras Mr. Burger, domicilios 315, 386, 4258. Estamos ubicados en Los Alpes frente al Centro Comercial Gran Plaza Florencia. Y hoy el alcalde de Florencia designó como gerente de CERBAFA al ingeniero Juan Francisco Barrios, quien se desempeñaba como Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural. Jefferson Montaña con toda la información a esta hora. Jefferson, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? María Paula Televidentes, muy buenas tardes. Así es, el alcalde Andrés Mauricio Perdomo, el alcalde de Florencia, acaba de designar como nuevo gerente de CERBAFA a el ingeniero Juan Francisco Barrios, quien se desempeñaba como Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Florencia. Me acompaña precisamente el ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo recibe esta designación por parte del ingeniero Andrés Mauricio Perdomo? Muy buenas tardes, con mucha gratitud y recordar que es una designación del alcalde Andrés Mauricio Perdomo, pero también de la Junta Directiva. Con mucha gratitud, con muchas ganas de trabajar por la empresa CERBAF S.A.E.S.P. y trabajar por un buen servicio para todos los ciudadanos. Ingeniero, ¿cómo llega usted entonces a la empresa CERBAF? Luego de varios meses sin tener esta empresa de servicios públicos, un gerente, un director y líder en esta empresa. No, la empresa siempre ha contado con un gerente, pero llegamos después de una decisión de Junta Directiva el pasado sábado, donde por elección de la Junta se pone mi nombre y se hace una votación en la cual pues soy elegido como nuevo gerente de la empresa. Ingeniero, ¿cuáles son las propuestas para el próximo año? ¿Cuál es su plan de trabajo, su plan de acción para mejorar el servicio en la ciudad? Bueno, digamos que lo principal es permanecer con un servicio 24 horas todos los días de la semana y tener un muy buen trabajo y acercamiento con la comunidad, porque pues recordemos que es un servicio público y nos debemos a la gente. Nuestra principal, digamos, tarea que nos proponemos es trabajar con la comunidad, prestar un buen servicio y sobre todo mantener 24 horas al día, los 7 días de la semana el servicio. ¿Qué se habló en esa Junta Directiva de su trabajo al frente de la empresa CERBAF? ¿Cuál va a ser su labor esencial y prácticamente esa labor de mejorar ese servicio que todos los ciudadanos a veces critican o se quejan en los medios de comunicación? Bueno, precisamente eso es lo que se estaba hablando, hay que el servicio que presta la empresa en este momento actualmente está prestando el servicio 24 horas los 7 días de la semana, sin embargo hay que mejorar la imagen de la empresa, los ciudadanos, la empresa presta un buen servicio, debe mejorarse día a día, pero este de ser revalidado por los ciudadanos tenemos que llegar al corazón de los ciudadanos, a la cabeza de los ciudadanos y que entiendan que hay labores operativas pues que sí hacen que el servicio algunos días se corte, pero es parte del trabajo CERBAF y todos los ciudadanos tienen que entender que lo que busca es que se lleve el servicio de acueducto de alcantarillado a los ciudadanos. Ingeniero, pues felicitaciones por esa designación y que el próximo año pues inicie su labor ya al frente de esta entidad. Bueno, muchísimas gracias y un cordial saludo para todos. Muy bien, pues a Juan Francisco Barrios, gerente de CERBAF, es designado por el alcalde Andrés Mauricio, perdón, pues muchas gracias. A partir de hoy el ingeniero Juan Francisco Barrios inicia su labor como nuevo gerente de CERBAF en el municipio de Florencia. Esta es toda la información que registramos desde el centro de la ciudad, sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes. Hay un lugar en la ciudad donde tú dices que todo es simplemente delicioso. Ven ya a Ricuras Mr. Burger, domicilios 315-386-4258, estamos ubicados en Los Alpes frente al Centro Comercial Gran Plaza Florencia.